Hola, buenos días, que te acuerdas de mí, eh, que en el colegio no existía esto de llamar friki o hacer bullying, que se llamaba pegar al toli, que como mucho, 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 yo veníais arriba y me llamabais el urkel, sí, ¿te acuerdas de mí? Ahí tendría con la calculadora, con los numeritos, estudiando en casa, con mis juegos frikis de mesa, el mucking chaval, mira, 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 con sus cartitas, ¿eh? ¿eh? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de esto? Que si los juegos de ordenador, ven ahí a darle al Doom y a todas estas cosas, a las Magic, me flipan las Magic, tío, los juegos de horror, el World of Warcraft y todas estas cosas, ¿sí? ¿te acuerdas de mí? Tú, vigorito, tú, el que estás ahí en cuarentena, pasando las putas en tu casa, pues te jodes, porque a mí esto de la cuarentena me da igual que sigo con mi ordenador, que sigo con los videojuegos, no tengo problema con salir a que me dé el aire a hacer deporte y esas cosas, pa' que luego te rías tú del friki de turno, anda, sufre ahí, vigoré, chico, sufre en casa, enclastrado en la cuarentena. ¡Ja, ja, ja! El que dio el último río mejor.